de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. De igual manera saludamos al ingeniero Gilfimio Crescomendos, director de obras públicas. La licenciada Cecilia Cuatrón Laviada, directora... También se aprovechó para darle mantenimiento al sistema de alumbrado público, señor, y se sembraron más de 4.000 metros cuadrados de pasto en el camión central. Cuarto el aplauso y es así como queda la oficialía en la madera, la abogada en la madera, la abogada en la madera, la abogada en la madera... La abogada en la madera, la abogada en la madera... un árbol de roce, garajolillo, o caralí, o coralillo. A la avenida Alemán, más de 4 kilómetros de calle reconstruida, además con un renovado camellón, con nuevo pasto. También se reparó el alumbrado público, se hicieron pozos, se hicieron rejillas, una reforestación de más de 100 árboles, así que seguimos avanzando a muy buen ritmo con este programa de 150 kilómetros de calles que ofrecimos al principio de todo. Recuerden que nosotros nos comprometimos a terminar 100 kilómetros para los primeros seis meses y en el segundo semestre del año estaremos trabajando sobre 50 kilómetros más, que en algunos casos ya empezamos con ellos y que seguramente seguiremos avanzando.